que no salga lo de la tira metelas, metelas porque se ponchan orale whisky full of power orale o o o o ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? ¿Y tú? ¿También? ¿Ahorita nos vamos allá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Dórate! ¿Ya dijo? ¿Ya dijo? ¡Dónde vamos! Tómale a la coca 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 Tómale a la coca